Para preguntarte, ¿cómo fue tu primer día como luchador independiente y qué ha sucedido a partir de ahí? ¿Cómo fue mi primer día como luchador independiente y qué? ¿Qué fue lo que sucedió después de que ahora eres independiente? Ah, pues bueno, como todo, estás en un lugar de confort, estaba yo en una AAA, y pues ya yo no me sentía como que ahí a gusto. Entonces empecé a indagar con compañeros, bueno, ¿cómo está el movimiento en el circuito independiente? Ay, pero te encuentras compañeritos que te dicen, no, pues está duro, no hay trabajo, ahí estás muy bien, quédate. Más vale una gotita segura que no sé qué cosa. Dije yo, no, pues sí, con esa opinión, pues sí, bueno para tomar una decisión. Pero lo hice, fue el momento preciso que lo hice y lo anuncié. Y luego, luego tenía yo trabajo. O sea, luego, luego, gracias a Dios no me faltó el trabajo. Entonces empecé muy bien en el circuito independiente. Me agarraron en la arena de la Bucalpa, el licenciado Moreno me abrió las puertas de su empresa. Hoy por hoy, la verdad que yo me siento totalmente IWRG de la arena de la Bucalpa porque confío en mí. Y ahí estamos ahora sí que poniendo el nombre de su empresa muy, muy en alto. No solamente a nivel nacional, sino internacional. Entonces, él confió en un luchador exótico y ahí estaba así que los resultados. Sí, igual.